Yo creo que los grandes eventos culturales, el efecto que tienen en lo pequeño, en lo local, es concretamente que no permiten que el ecosistema cultural y creativo de la ciudad se pueda desarrollar. Los eclipsan, no los ponen en valor, cuando yo creo que todo lo contrario, que lo pequeño es lo que tiene que fomentarse, porque permite que haya diversidad, que haya muchos más microeventos, más interesantes que un gran evento que no tiene, por decirlo de alguna forma, alma. Es decir, es un gran evento que se diseña desde una oficina y pierde mucho lo que es esos pequeños eventos donde todo ese ecosistema que desde Carrascan tanto defendemos pueda emerger. Yo creo que la fórmula que deberíamos de proponer para mitigar un poco los efectos que tienen esos grandes eventos, yo creo que sería que contaran más con lo pequeño, que realmente que contaran con la experiencia, porque siempre se piensa que lo grande tiene mucha experiencia, pero lo pequeño tiene mucha experiencia porque las personas que están trabajando en lo pequeño, el grado de implicación es tal, es decir, que están apasionados por lo que hacen y esa pasión se transmite en que ese evento sea pequeño, sea mediano o sea también grande, ¿por qué no? Porque también tenemos que reivindicar el poder hacer cosas grandes. Entonces esa pasión se traduce en esa relación más directa con el usuario. Yo creo que el ingrediente que falta es que esos grandes eventos, para que no se queden aislados, como grandes eventos necesitan ponerse en contacto con esos pequeños eventos para tener de ellos ese conocimiento que tienen, transmitir el conocimiento de las necesidades reales que tiene la ciudadanía o que tiene el consumidor de cultura o el propio sector cultural y creativo.